MÚSICA 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 ¡Gracias! ¡Arriba y abajo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vuelve la guardia! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez piensa! ¡Vappean! ¡Vcessivela! ¡Venga y ataca! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sube las manos! ¡Vanca! ¡Venga y están enos! ¡Veca! ¡Venga y están enos! ¡Venga y están enos! ¡Venga y están enos! No lo dejemos pasar. 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 Pica, pica. Pica, pica. Pica, pica. Es el último papá. El último. ¡Sócalo! Derecha, la derecha. Venga, venga. ¡Muente, suerte! ¡Venga la derecha! ¡Venga la derecha! ¡Ven la taura, gan la tira! La decisión de esta pelea por esta exhibición es un empate.